Seguimos en mostrando lo nuestro en esta nueva emisión, el saludo para gran parte de la provincia, para la gente de Mar del Plata, de Necochea, de Tandil y de la Costa Atlántica Argentina, para la gente de Pinamar, nuestro cordial saludo. Estuvimos en Villa Gesell, conversando con un cantautor muy conocido en toda la provincia de Buenos Aires y que nos cuenta aquí un poco la infancia, la adolescencia, su llegada por la zona de Madariaga, de Mar de Ajó, de Pinamar y de Tandil. Hablamos de Juan Carlos Cupaiolo, un cantautor de esta región y que entre sus temas más reconocidos cuenta, por ejemplo, el Vallo Viejo, la Sin Nombre, entre otros. Enrodado en las cuerdas de este madero, hoy te canto esta huella, mi compañero. En el galpón quedó un recabo en el suelo, ya no irás como antes para el matadero. Después de tantos años que llevabas conmigo, te vendí pa' no verte morir en el campo mío. Es un poco larga la historia, pero bueno, yo tenía 10 años para 11 y una hermana mía vino a trabajar a Mar de Ajó con una abuela y bueno, se quedó ella un tiempo en Mar de Ajó, se hizo de novio ahí con un muchacho que era de Mar de Ajó también y se casó en ese mismo año. Y yo me vine al casamiento, casamiento muy campero que se hizo ahí en Mar de Ajó y me gustó la zona. Y bueno, después le pedí permiso a mi padre y me vine solo, no tenía ni 11 años todavía. Me vine a la casa de mi hermana, me fui al campo de Sarandí ahí, que era una estancia de Menongil. Y me quedé, y bueno, van unos cuantos años que me quedé acá porque me gusta la zona, porque me gusta la gente. Hasta ahora no pienso pegar la vuelta porque es lo que me gusta. Realmente entonces, en esta zona de la campaña, ahí encontraste, digamos, el lugar, ¿no? Que también, bueno, con el canto hace muchísimos años y ya realmente sos reconocido en gran parte del país, Copa. Sí, gracias a Dios, sí, creo que me ha costado como a todo cantor, como a todo músico, llegar a lo que llegué. Bueno, después ya de bastante joven me vine a Madriaga, me quedé unos cuantos años a Madriaga y ya en el año 79 tuve la suerte de ir a representar a Cosquín. Creo que fui el primer hombre que fue a Cosquín a representar a Madriaga cuando fui clasificado en el festival del pre-Cosquín de la zona. Y yéndote para Cosquín, por ahí también, en la despedida de la familia, ¿nacieron algunas canciones, Cupa? Sí, esto fue así. Yo vivía en Madriaga donde viven mis hijas todavía, en el barrio Quintanilla. Y bueno, en esas veces que salíamos al camino, se me dio por mirar para atrás y en la tranquera de mi casa estaban las dos hijas mías diciéndome chau, papá. Bueno, se me quedó esa imagen prendida y al tiempo nomás, cuando fue una de las primeras letras que escribiera, que fue el Vallo Viejo, que fue sin mirar para atrás, esa samba que le hice a mis hijas que me ha dado muchas satisfacciones porque la gente me reconoce por esos temas. ¿Y por qué no nos contás un poquito cómo te inspiraste con el Vallo Viejo? Bueno, el Vallo Viejo fue una historia, yo estaba trabajando ahí cerquita de los Orzales, en el campo de los Vascos Driozola, también con ellos en la carnicería. Y entonces había que hacer unos arreglos en el campo y bueno, como yo me daba maña para hacer un poco de todo, se lo pusimos a arreglar en un tanque molino que había, que estaba roto. Y entonces Osvaldo, después de 18 años, mi amigo Driozola, con tanta gente conocida, como era el padre, Pocho, el hermano, Alberto, nos decidimos a arreglar el tanque de molino y había un remate de yeguarizos muy grande. Y Osvaldo decidió vender el caballo, porque el caballo ya estaba bastante viejo y él no quería que se fuera a morir el caballo ahí, ni que le pasara alguna cosa. Entonces decidió venderlo. Era un caballo, un espectáculo para enlazar, para recostar vaca, para apartar, para lo que fuera, porque había mucho barro, es una zona de mucho barro, muchos guardales y era un caballo bárbaro para andar, para hacer un gran trabajo. Entonces nosotros lo queríamos mucho, porque era uno de los caballos que más se andaba, porque era para todo trabajo. Y bueno, el día que se llevaron el caballo, con un sobrino de él, que estaba en un campo en el Sosarito enfrente, el chico de Marqueira, se llevó el caballo. Y bueno, cuando él le entregó el caballo de a pie, el otro estaba a caballo y salió con el caballo de tiro para la tranquila, el basco se quedó mirándolo, el caballo, por un rato largo, hasta que se perdió en el camino. Y yo vi todas esas cosas que habían pasado. Estaba trabajando y estaba mirando todas esas cosas que pasaron ese día. Y bueno, al otro día, una madrugada, que yo siempre digo que fue la única vez que me levanté tan temprano para trabajar, porque era como la una y media de la mañana, me levanté de la cama, agarré la guitarra, me tomé unos mates y me puse a escribir. Después de tantos años que llevabas conmigo, te vendí pa' no verte morir en el campo mío. Una mañana en el febrero, solo y triste me quedé, me parece que la vida me estaba dejando pie. Voy buscando consuelo, pero no, no hay. Y hoy te canto esta huella, mi Pingo Bayón. Y hoy te canto esta huella, mi Pingo Bayón.